Yo soy de Equipo Gallo, soy socio del gallo, el más bueno de todos de Sales. Vamos al campo todos los días, cuando juega aquí en Vallecas, llevamos su bandera. ¡Papá, quiero la bandera del rayo! Salimos de casa, papá la bandera, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Y siempre, siempre, siempre tenemos que pasar al campo antes, que empiecen a calentar, porque cuando sale Alex, empieza... ¡Alex, Alex, la camiseta, la camiseta, la camisa, la camisa! ¡Gallo, allá donde estés! ¡Gallo, no te abandonaré! ¡Vallecas! La vida te golpea, pero tienes que levantarte, ser fuerte, siempre buscar un hobby para poder, ya no solo Roberto, sino generar a todos los niños que tienen autismo, pues intentar hacer cosas con ellos. Que llevamos un año pidiéndole la camiseta y no nos las da. La satisfacción ha sido, bueno, para mí increíble, lo más bonito que hace mucho tiempo que no veía y de hecho es su ídolo. Vaya sorpresa que me ha dado. Gracias. 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 Gracias.